Se trata del primer centro logístico de medicamentos especiales en el cual Andreani ha puesto la innovación al servicio de la logística, de la industria farmacéutica. Es el primer centro a nivel mundial que hace logística de este tipo, especializada, puerta a puerta. Lo importante en esta distribución es la calidad y la seguridad del producto y de esta manera tenemos dentro del municipio de Tigre un establecimiento que está a la cabeza de la innovación en materia de transporte, de la innovación en materia de logística a nivel mundial. Es un orgullo de poder inaugurar una planta más, es dar más fuentes de trabajo, es estar presente en la innovación continua en la cual estamos insertos y esto es una muestra de que podemos hacer junto con un gran laboratorio como es Roche el inicio de este tipo de logística que es un hecho inédito en el mundo mismo. Estamos trabajando para el futuro. Estamos súper, súper felices de estar hoy inaugurando este centro de distribución. Realmente fabuloso, un gran beneficio para clientes, para pacientes, para la sociedad en general. Va a dar también trabajo y mano de obra para el municipio, lo cual también es un enorme logro. Tenemos dos emprendimientos importantísimos de Andréa Niga en Tigre que generan empleo fundamentalmente y que han respetado todas las normas que tienen que ver con el medio ambiente y también está trabajando mucho en lo que significa este aporte vinculado a la responsabilidad social empresaria junto a vecinos de la zona, instituciones que necesitan de la ayuda de empresas como esta.